A Gustavo, en instantes, Eddie va a hablar de los militares en Rosario. ¿Llegan? ¿No llegan? ¿Se acuerdan que discutíamos el tema con el tema Messi? Martín va a hablar de Bernie. Y cierro con un dato muy importante que tiene Cecilia. Lo nombraste a Messi, casi me la servís para empujarla al gol. Como Messi. Vos me preguntabas la importancia del campo, del complejo agroalimentario. Es Messi, todos saben que es Messi. El tema es que a veces Messi juega bien acompañado y a veces no, a veces juega bien dirigido y a veces no. La verdad que en este contexto, obviamente que el campo se lo mira mucho más por lo que decíamos antes, porque nos da ese bien tan escaso y tan necesario que es el dólar. Yo te diría, esta medida tiene un elemento adicional. Vos lo mencionabas en la introducción. Por primera vez va a haber un tipo de cambio adicional para las economías regionales, le hace para fruta, para la producción vitivinícola. Antes no sucedía. Entonces, se considera que esta vez la medida es más generosa y va a llegar más capilarmente. Si no es grandes jugadores nada más, sino es el tipo que por ahí la está remando con una empresa familiar. Al resto del país. Para concluir, te diría, Facundo tiene otra ventaja y otra desventaja. La ventaja es que también el Estado va a recaudar más por imperio de las retenciones. Porque el Estado paga 300, pero recauda retenciones, así que eso de alguna manera se cuenta en el haber. Pero, vos lo mencionabas, se agregan muchos pesos a los ya que están dando vuelta y eso aumenta lo que se llama el déficit cuasi fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado Nacional y el déficit cuasi fiscal es lo que tiene que pagar el Banco Central por esterilizar, es decir, por retirar peso del mercado en las famosas LELICs, ya tantas veces comentadas, y poner una tasa de interés atractiva para que no presionen más sobre la inflación. Eso es lo que se anunció. Bueno, espera, me ha gustado que ahí vuelvo con vos porque quiero preguntarte miradas de algunos temas que tenemos. ¿Vamos a Rosario con los militares? ¿Vamos a Rosario con los militares? Si querés, vamos. Vamos a ver que lleguen los militares primero. Muchas idas y vueltas hubo con este tema desde que empezó el 2 de marzo, con las amenazas y balazos al supermercado de la familia política de Leonel Messi en Rosario. Se habló del tema de llevar militares a Rosario. Eso está casi cerrado. Digamos que después de Semana Santa, primeros días de la semana que viene, se firmaría un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Municipalidad de Rosario con Pablo Javkin al frente, donde se pusieron de acuerdo, por lo menos de la primera línea de acción, de 50 efectivos que irían de la compañía de ingenieros a Rosario para hacer, abrir calles, diseñar puentes, redes de agua potable y de electricidad. Esto en el contexto de un programa que se llama El Estado en tu barrio, o sea, esto es un programa del Estado Nacional que va a llegar a poner militares en el territorio de Rosario que es de la oposición. O sea, vamos a tener un panorama bastante raro en ese aspecto. Quería aprovecharlo, Gustavo, porque habitualmente cuando los militares tienen de por sí una imagen muy asociada a lo que fue el error de la dictadura, ahora cuando Eddie planteó ir a los hornos, donde había embarrios militares, la gente ahí los recibe muy bien para este tipo de tareas. Claro, lo habíamos comentado aquí cuando el mismo día que se había hecho el anuncio decíamos, bueno, simbólicamente se está jugando con la idea de que van militares para responder a la solicitud de mucha gente, que es cierto que dice, no, que intervengan los militares en materia de seguridad. Pero Eddie recién marcó bien la cancha, guarda, no van a tareas de seguridad, van a tareas de ingeniería. Se insiste que no llevan armas. Que no llevan armas, obviamente. No vamos a tener, esperemos, digamos, militares persiguiendo delincuentes. Eso está claro que no es el propósito. Lo vamos a tener trabajando en obras públicas cuyas licitaciones se declararon desiertas. O sea, donde el privado no quiso participar en esas obras, una de ellas es por donde se va a empezar, en la zona sur, suroeste de Rosario, la zona que se llama Barrio Tío Rolo y Puente Gallego, ahí se va a entablar un puente, distintas obras, y habrá que ver cuál es si se sigue la tendencia de la buena recepción por parte de la gente. Realmente calculaba Pablo Havkin hoy a la tarde, el intendente de Rosario, que si firman en los primeros días de la semana que viene, en 15 días estarían llegando ya los primeros 50 militares a Rosario a desarrollar estas obras. Paso a Berni, a la imagen de Berni, a ver si puede, después hay que preguntar si puede reconstruirse políticamente la imagen de Berni, después de lo que vivió, que fue meme por todos lados, creo que todos recibimos alguna imagen donde estaba Berni comiéndose una piña. ¿Qué hay de esto? Por esas piñas hay una causa judicial que tramita un fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal Carlos Rolero, es una causa que se abrió de oficio por la propia policía que estaba en el lugar, que informó de la agresión a Berni, pero también de las agresiones que sufrieron ocho oficiales de la policía de la ciudad. Acá una discusión, se le preguntó a Berni, bueno, usted va a hacer la denuncia. Sí, como que Berni jugó con la idea de yo no soy vigilante, no voy a... Yo no voy a denunciar a nadie. Pues cambió. La causa se abrió igual. De hecho, hoy Berni tenía que presentarse a declarar. Lo llamó a la mañana al fiscal Rolero y le dijo que hoy no iba a ir a declarar por una cuestión de agenda de temas que tenía de su cargo como ministro, que no iba a ir. El fiscal le va a poner una nueva fecha para citarlo a declarar. Investigan dos delitos, lesiones graves y resistencia a la autoridad agravada. Y acá hay un punto, porque muchos decían, bueno, si Berni no denuncia, no hay causa. Al ser lesiones graves, ya... Ya no es de acción privada. Es de acción pública. Porque a partir del informe del hospital Churruca, donde se atendió Berni, se constató que tenía un hueso de la cara quebrado, con una recuperación mayor a 30 días. Yo escuché, no sé qué información tiene usted, que estaba pendiente una operación, que podían llegar a operarlo. Berni dijo que los médicos estaban analizando si tenían que operarlo o no. Por el tipo de lesión, para el Código Penal, es un delito de lesiones graves y, por lo tanto, hay causas judiciales. O sea, vos decís, Berni se va a ver obligado a ir a declarar. Berni Páten ha que ir a declarar. Sí o sí. Es testigo. De hecho, hoy me decían, una víctima de una agresión tiene que ir a dar cuenta de los hechos, ver qué puede aportar a la causa. ¿En qué están hoy? Hoy están tratando de identificar a estas personas que vemos en imagen. Pero las personas son memes, están en todos lados. Bueno, le tienen que poner ahora nombre y apellido a cada una de las caras de las personas que agredió a Berni a la policía para avanzar con la causa. Gustavo, chance de reconstruirse políticamente porque el gran activo de Berni era ese. Berni en helicóptero, en lancha, en moto. Y va a seguir siéndolo en el sentido de que Berni está pensado para llevarse la marca en el esquema de poder de la provincia de Buenos Aires. Lo que ayer no pudo Beltrán en la altura. No sé de qué me hablás. No hablemos de River. Sigamos con los temas de seguridad que son más relevantes. Está hecho para llevarse la marca. Si vos tenés un ministro, ¿viste que siempre se dice los ministros son fusibles? Bueno, nosotros estamos acostumbrados en la Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que muchas veces en realidad los que terminan siendo fusibles o los que se terminan comiendo los costos son los gobernadores o los presidentes cuando la lógica es la inversa. Vos tenés ministro para que cuando hay problema ponga la cara, en este caso, literal y materialmente. Y yo creo que ese rol lo va a seguir cumpliendo. Gustavo, gracias. Nos reencontramos mañana. Ceci, el cierre es tuyo. Tiene que ver con...